hoy como ven estoy en un lugar muy frío estoy bien al norte de los estados unidos en una ciudad que se llama rochester anoche cayó bastante nieve y bueno yo quería venir como siempre me encanta fotografiar todo lo que tenga que ver con naturaleza entonces aquí estoy con mis cámaras y quería saludar especialmente a la cantidad de nuevos seguidores que tiene la página es increíble la cantidad de gente que está llegando de todos los países y que tiene interés en cuidar y en aprender sobre las aves mucha gente me pregunta por qué las aves y realmente las aves son como lo que nos muestra que un ecosistema está saludable si el ecosistema se está muriendo las aves se van o se mueren pero si el ecosistema está vivo y está fuerte tiene aves entonces los invito a seguir aprendiendo a seguir enamorándose de la naturaleza y a cuidarla porque somos nosotros los únicos que estamos en la posición de día a día estarla cuidando estarla protegiendo mucha gente se siente abrumada porque tal vez los gobiernos o las multinacionales o qué sé yo muchas muchos factores que nosotros como personas comunes y corrientes no podemos cambiar pero si hay muchas cosas en nuestras vidas que podemos cambiar para que ellas puedan sobrevivir y así nuestro planeta que podemos cambiar el plástico estamos consumiendo demasiado plástico y se nos vendió la idea de que de que todo necesitaba un empaque de que todo tenía que venir forrado en plástico hasta las frutas que no necesitan porque ellas traen su propia su propio empaque ahora vienen empacadas en plástico entonces tratemos de no comprar cosas que estén empacadas en plástico tratemos de reutilizar de no consumir esa cantidad de botellas de agua llevemos nuestra propia botella de agua y simplemente la llenamos cuando vamos a salir la cantidad de empaques para la comida rápida o la comida que pedimos en un restaurante si nosotros llevamos el empaque en el restaurante nos la empacan ahí en lugar de utilizar empaques que son de plástico de poliestireno que pueden durar hasta 500 años en la naturaleza y hay muchas otras cosas que podemos hacer que el día a día nos nos permita ser conscientes la bolsa plástica que nos dan para comprar un pastel la usamos 10 minutos mientras nos comemos el pastel no necesitamos la podemos recibir en una servilleta sí o en la mano pero no necesitamos la cantidad de basura que estamos produciendo y todo eso va a dar luego a los ríos va a dar luego al mar y ahí es donde se empiezan a afectar no solamente las aves sino todos los animales y las plantas que están ahí en ese ecosistema entonces por eso los invito hoy a que me sigan acompañando y a todas las personas que empezaron a a seguir la página en estos últimos días ya pasamos los 60 mil seguidores que es una cosa increíble o sea yo cada día me asombro y me emociona muchísimo cuando me escriben de de regiones remotas yo soy colombiana y empecé tratando de hacer algo pequeño en colombia y finalmente esto ha crecido mucho me siento muy feliz de que de que el mensaje haya resonado y de que ustedes puedan ayudar en esta campaña entonces bienvenidos y a seguir trabajando y bueno yo a seguir publicando sobre las aves y sobre los ecosistemas que es lo que mantiene viva esta página un abrazo para todos